¡Aplausos! 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 Queremos indicarles a las personas que se encuentran junto a la entrada de la puerta, por favor, si son tan amables. Para mí dije que verán. Gracias. La comparsa Juan Tugentino. Estaba Rosa, la comparsa. Don Sierdo. Salud, sirve. Por supuesto. Sirve, sirve. 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 Toma, toma. Allá un poco, cañale, por favor. La comparsa Allá un poco, cañale. Estaba Rosa. A ver, pedimos que hayan chaguitos. Sirve, sirve. No, 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 no. Para, porque no, 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 no. Por favor Ahora con Barça Curi Samay por favor La con Barça por favor o la danza Ahora Curi Samay por favor A ver donde está la danza La danza o la con Barça La con Barça Curi Samay por favor Si son tan amables A la con Barça Curi Samay Del Bloch de Mayor Lo siento Ok vamos a A terminar con las con Barça por favor Tenemos un poquito de cuidado con los niños A ver que nos dice Mari Son tan amables A la con Barça Curi Samay Del Bloch de Mayor ¿No es cierto? Ok vamos a A terminar con las conversas por favor Tenemos un poquito de cuidado con los niños A ver que nos dice Mari Bienvenidos A ver que nos dice La con Barça Chantan 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 Ok, vamos a hacer una cosita, a ver quien quiere algo de las mesitas, ¿no es cierto? Por ahí tenemos, vamos a comidar, como estamos en comunidad, vamos a hablar en este término, ¿no es cierto? Deje el Facebook, trabaje, bueno, vamos a ver que dice, a ver que dice mi compañera, invitamos a comer a todos, ¿no es cierto? Vamos a ver, vamos a pasar a entregar, ¿quién quiere Cuy? Levante la mano, ¿quién quiere Cuy? A ver, por favor, procedemos los que están en las casitas, procedemos a entregar al público aquí presente, ya que no tenemos más comparsas. Estamos autorizados por la Corporación Solar Discos de entregarles comidita a ustedes, por favor, procedemos a entregar al público aquí presente, para eso pagaron la entrada, ¿no es cierto? Así que bien comiditos van a ir de aquí, como dicen Kichwa, ¿no? En el sexto festival del carnaval, les invitamos, por supuesto, a entregar las tradicionales frutitas, por supuesto. A ver, entreguen, no más acerquen caballeros, amitas, acérquense a servirse los sagrados alimentos, en este sexto encuentro del tradicional Pau Carraimi. Entregamos, 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 las personas que deseen servirse también, por supuesto, ¿no es cierto? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, participemos, ¿no es cierto? Con el debido respeto, ¿no es cierto? Muchas gracias. Hasta el DJ está de fiesta, ¿no es cierto? El DJ está de fiesta, ¿no es cierto? Por supuesto, por acá con Mayerita, ¿no es cierto? Aquí compartiendo la identidad, la cultura, el folclor. Por supuesto, también queremos saludar a los hermanos Cañaris, allá en la capital arqueológica y cultural del Ecuador, mi tierra linda, Cañar. Un abrazo para toda la comunidad cañarense que se encuentra aquí, celebrando, celebrando, por supuesto, el sexto aniversario, por supuesto, del tradicional Pau Carraimi, organizado por los amigos de la Corporación Solar Discos Internacional. Gracias, ecuatorianos. Bienvenidos. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!